Es que, a veces, cuando estoy sola, yo escucho voces. Llegó la mami con el flow de Baja Cali, siempre pa' la Uchi, pero no me llamo Cali. Tengo una cuchilla entre las tetas pa' le pali, siempre por la playa floca, también un Cavalli. Yo sé Pisa Notti, Roberto Cavalli, yo con mi brochita ya le meto como Dalí. Preguntan por villano, preguntan por la fomani, soy de psicodélico, ya no me meto sani. Bueno, ahora que salió del money, puesto pa' lo mío, con el fitness, con el body. Estoy en OnlyFans, traquetando por el money, una aberración en el juego, dicen honey. Yo soy el más duro en patineta, Hawk Tony, no me voy a quitar, soy el real Tostoni. Si esto es Looney Tunes, pues yo soy la Vox Bunny, una conejita como Playboy Bunny. Ya no fumo moña, ahora solo como Gomi, dile a tu machito que ese nuevo me lo comí. Viste como duro, papi, casi soy un blonny, de repente ya no les parezco foni. Tremendije puta, se anda fucking loca, todos mis traguitos me los echo yo a la roca. Todos mis polvitos me los chicho yo con coca, tu novio me mira porque uso poca ropa. Tú eres más que yo, mamita, tú te has vuelto loca. Tengo dos cojones y mira cómo me la toca. Tú no hables por mis puñetas, yo tengo una boca. Y si te luces también te saco la gloca. Eso es una fucking loca. Maricón. Eso es una fucking loca. Un pato. Eso es una fucking loca. Un farifo. Eso es una fucking loca. Una mariquita. Eso es una fucking loca. Ajá, ya te entendí. Eso es una fucking loca. Eso es una fucking loca, eso es una fucking loca, eso es una fucking loca. Estoy apuntando, tú solo dime dónde. Nada se me escapa, en las medidas soy el molde. Quizás soy así o quizás es un desorden Esto es lo que queda del demonio que se esconde Una como yo, a ver, dime dónde Tiran las pollitas pero nunca me responden El mariconcito que le suena muy under Nadie me comprende y no le corresponde Letra pesa y muy bonitillo como la farina Los que hace CNN dicen que es cosa fina Se tira ejecutivo que janguean en serafina De momento es muy macho y de momento se refina Anyway, el flow que tiene parece que no termina Esa lengua que tiene parece de plasticina Figuro en artículos y figuro en tecina Estar tan oprimido me sirve de gasolina De mí se estudia en la academia, dime qué haces tú Soy malcriado, tengo derecho a tener actitud Un corillo de puta loca, ronca más que tú Él me ha visto en su sueño, papi, soy su déjà vu Eso es una fucking loca 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 Esta canción va para todas las pájaras del Caribe Para las pajarracas Estamos aquí Dando pelo, mi amor Dando pelo, me give a me wow